No tengas esperándose que no se encuentre muy bien. El día de hoy quiero mostrarles a ustedes cómo saber en ocasiones qué tipo de puerta tenemos en la casa. Eso es algo muy sencillo. Bueno, para mí que me dedico a esto, que es un profesional, muchas veces pues las personas que vienen a casa pues no saben qué tipo de puerta tienen. El día de hoy recibí una llamada de una clienta mía que me contactó a través de YouTube, por lo cual se lo agradezco también, saludos. Y me pidió que viniera a su casa a repararle un sprint. Y le dije que sí, claro. Entonces pues como mi clienta no tenía el celular a la mano, no le pidió unas fotografías. Me llamó el teléfono de su casa. Ahora bien, las puertas van conforme el peso. Lo resulta es que ven aquí arriba, uno de aquí está quebrado y el otro de acá está entero. Se quiebran en ocasiones por el tiempo, por el uso, en ocasiones porque es caliente, luego frío, caliente, luego frío y se quiebran los resortes en dos. Entonces, cuando a veces yo a mí me piden a resortes que vaya a una casa a instalarlo, lo que yo hago es pedir fotografías. Porque como pueden ver aquí tenemos unas barras, una, dos y tres. Esto para mí me da una información exacta, más o menos, o se puede decir no, exacta casi, para saber qué tipo de puerta tiene la persona. Ya sea que tiene una 17 pies, por ejemplo, esta puerta que está aquí es 17 pies. O puede ser de 18 pies. Entonces, hay que poner los resortes adecuadamente. Porque si le ponemos un resorte que no es, entonces la puerta no va a subir correctamente y tampoco va a bajar correctamente y luego vamos a dañar lo que es la máquina. Entonces, siempre le pido a la gente que me mande fotografías a las personas para yo saber con exactitud qué tipo de resorte poder llevar para no ir y dar el viaje doble. Así es de que el día de mañana vamos a cambiar esos dos resortes porque es mejor, en este caso sí necesitamos dos resortes porque es una 17 y no hay un resorte largo para una sola puerta. Entonces, ya nada más con simplemente yo ver este tipo de puerta, esta de aquí, a mí me arroja una información y yo sé qué tipo de resorte usted puede utilizar. Si usted está buscando un resorte para su puerta de garaje, yo se lo puedo proveer. Voy a estar enviando resortes a todo Estados Unidos a través de UPS o el correo o lo que pueda. Nada más necesito que me manden una fotografía y yo les voy a ayudar para encontrar el resorte adecuado para su puerta. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Aquí nuevamente ya terminando y concluyendo el video, hemos cambiado los springs. Ya lo pusimos como tiene que quedar. Ahora ya nada más, lo más importante mis amigos también es que hay que lubricar la puerta. Yo les recomiendo que utilicen DW40 para echarle a los springs y alrededor porque mucha gente no le pone y eso hace que también la puerta pues no funcione adecuadamente. Aquí están los resortes que cambiamos. Son unos resortes muy viejos, como de 14 años de antigüedad. En aquel tiempo hacían unos resortes para que duraran. Pero igual estos resortes duran aproximadamente entre 9 a 10 años y ya después se quiebran por el uso. Entonces es muy importante lubricar los resortes una vez ya instalados. Esta es una puerta de 17 pies de ancho y 7 de alto. Entonces ya con esa información, como cuando tienen estos, estos o estos, es de 17, 18, 19 o 20. Si tiene otro aquí y si tiene otro aquí y si tiene otro aquí, o sea que tuviera cuatro, sería de tormenta. Entonces es muy importante lubricar su puerta, le echar lubricante a los rollers, aquí en las dientitas, esta parte de acá. Echarle al riel, para ir de este lado también. Ahí está. Miren, miren nada más. Ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó cambiado. Entonces amigos, ya saben, si ustedes necesitan un resorte, lo pueden contactar aquí en Estados Unidos. Mándenme una fotografía de su puerta por la parte de atrás, o sea de adentro. Y yo voy a saber qué tipo de resortes ustedes ocupan y yo se los voy a poder mandar. Y también van a recibir instrucciones mías para poder hacerlo satisfactoriamente. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones.